El vestido es de color burdeos con remaches de purpurina en forma de romo. Es ajustado en tubo y llega a medio muslo. La tela es aterciopelada pero algo rugosa con la purpurina y es elástica. El escote es de palabra de honor. El vestido negro con encaje en color.